¿Cómo está Diego? Gracias por atenderme. El ambiente en el grupo previo a este partido. Bien, bien, bastante bien. Con mucha ilusión después de haber hecho un buen partido acá. Y bueno, vamos a Seattle con toda la ilusión de poder pasar la fase. Bueno, no haber recibido bola aquí, ¿le permite, por ejemplo, que si ustedes marcan allá, Seattle es el obligado a ganar? Sí, es positivo. Es un empate. Si bien es una ventaja mínima, no deja de ser una ventaja que anotando un gol por un empate con goles, pasamos nosotros. Pero bueno, igual tenemos que estar muy bien. Vamos a enfrentar un gran equipo. No es algo nuevo en este torneo. Todos los americanos y los mexicanos son grandes equipos. Pero bueno, como te digo, a partir de haber hecho un buen partido acá, tenemos la ilusión de pasar. ¿Y preparado para la temperatura en que se va a jugar? Sí, sí, ya habíamos estado en Canadá, entonces tenemos la ropa adecuada para estar bien. ¿El grupo, Diego, no tiene ninguna baja por lesión? Estamos bien, estamos bien. Gracias, Diego. Listo, un abrazo. Gracias. Buenos días. 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 Buenos días.